En este video voy a hacer un pequeño ejemplo donde aplique un modificador y lo anime. Por lo tanto, voy a agarrar una caja aquí. Quiero que sepan que le voy a aumentar su segmentación para que trabaje correctamente mi ejemplo. Aquí está. Si no ves la segmentación, recuerda que la tienes que activar acá en el modo de visualización. Disculpenme. Edget Faces. Y ahí está. Ahora, ya que está así, vamos a agregarle un modificador que se llama Bend. A, B, C. Bend. Bend lo que hace es permitirnos rotar el objeto, por así decirlo. Bueno, no rotarlo. Doblarlo, disculpen. Vamos a doblarlo. ¿Ya lo ataron? Ahí está. Y acá Direction nos permite hacerlo hacia diferentes lados. ¿Ya lo vieron? Bueno, vamos a establecer nuestra posición cero. Vamos a escoger Auto Key. Vamos a decirle que a la mitad, vamos a ponerle ángulo. Ah, no, dirección. Ah, no. Sí, es el ángulo, disculpenme. Ya haya llegado hasta acá. Y que al final haya llegado hasta el otro lado. Ahí. Vamos a ponerle, quitar Auto Key y vamos a ponerle Play. Y ahí ya estamos animando el movimiento. ¿No? Y ahí me doy cuenta de que, oh, es muy aburrido. Es muy lento. Creo que 10 segundos es demasiado para ese efecto. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo reconfigurar el tiempo y todo? Sí lo podría configurar. Pero no vamos a aprovechar que ahora tenemos así y vamos a mover los Auto Keys. Es más, incluso no vamos a rehacer la animación. Voy a agarrar aquí nuestra figura y voy a mover los Auto Keys. Andarlos para acá y para acá. Esto va a ocurrir en menos tiempo y, pues bueno, no se va a repetir tantas veces. Pero lo va a hacer más rápido. ¿Ya notaron? Entonces a lo mejor aquí ya puedo otra vez poner Auto Key. Y decir, bueno, ahora quiero que en este estés acá. Después tú estés acá. Después tú estés acá. Y bueno, va a ser algo muy sencillo. Y entonces aquí se demuestra que puedes, pues bueno, animar por pasos. Y también mover los Keyframes. Y también usar un modificador como elemento que ha sido animado, ¿no? Vamos a poner Auto Key. Vamos a poner Play. Ya vamos a ver. Qué bueno. Ya sé todo lo necesario por cumplir. Todo depende de ti. Por último, voy a animar el movimiento hacia los lados. Voy a pedirle, con el Auto Key, que al final haya dado varias vueltas con dirección. Voy a poner aquí un ángulo bastante largo. Voy a quitar Auto Key y voy a poner Play. Y ya vieron que va dando vueltas. Puedes animar en orden. Puedes animar con el tiempo que tú requieras. Y puedes hacerlo por pasos. Y puedes ir animando con los modificadores también.